Cuando yo te puedo garantizar un 96% te puedo garantizar. Si lo alcanzo a entender un poco. Que si lo saca. A lo menos por el grupo de fans que tengo. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera que ya quiere eliminar a Alfredo Adame. Y es que están hablando de acerca de quién lo sacaría. Porque por un lado ella se había propuesto. Ya le había dicho a su grupo que lo nominaran junto a Alfredo. Para que los dos fueran al Zoom. Pero lo que quiere Lupillo es darle esa importancia o ese honor a la Divaza. De que ella lo saque. Comenta que lo hablaron ya en el cuarto. Que Divaza no tiene miedo. Pero que Maripili y Ariadna sí. Como que les da miedo meter a la Divaza con Alfredo. Porque sienten que lo va a sacar. Entonces lo que dice Lupillo es que él tiene. Puede garantizar un 99% Que un 96% que la Divaza sí lo saca. Que tan solo por el grupo de fans que tiene Lupillo. Que son de la comunidad. Sabe que calentando un poquito lo que pasó en este posicionamiento. O sea recordarlo justamente cuando ya estén nominados. Que es un 96% de seguridad que la Divaza saca Alfredo Adame. Y que eso sería una bomba espectacular para todo el show. Para toda la comunidad. Para todos aquellos que quieren ver a Alfredo Adame. Pues caer de esta manera. Entonces el Lupillo ya quiere poner a la Divaza con Alfredo. Sabe y tiene la seguridad de que sí lo saca. Pero que Ariadna y Maripili tienen miedo de que se enfrente a Alfredo con la Divaza. Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas de esto. Sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos.